Llegó el momento de hablar de economía en Directo América, por ello le doy la bienvenida a nuestra editora económica, Daniela Blandón. Daniela, ¿qué tal? Andrés, bienvenido de vuelta. Muchas gracias. Bienvenido y nos vamos otra vez, a una pequeña pausa. Daniela, vamos a empezar hablando de la trama de OpenAI que duró menos de una semana y su CEO volvió a casa. Claro que sí, así como el buen hijo, así como usted volvió a casa, pues también el Sam Altman, quien llegó a un acuerdo con OpenAI, la desarrolladora del famoso chat GPT, para regresar como director ejecutivo después de unos días tumultuosos tras su destitución el pasado viernes por parte de la Junta Directiva, a la que, por cierto, esta decisión le costó su cabeza. Tuvieron que echar a toda la Junta Directiva para que volviera a él. Detrás de su regreso, según analistas, está primero que todo la presión de Microsoft, que es su principal accionista, y la lealtad de casi la totalidad de la plantilla cercana a los 800 empleados de OpenAI. Esto dijo Sam Altman a su regreso. A mí me encanta OpenAI y todo lo que he hecho en los últimos días ha sido para mantener unido a este equipo y su misión. Cuando decidí unirme a Microsoft el domingo por la tarde, estaba claro que ese era el mejor camino para mí y el equipo. Con la nueva Junta Directiva y con el apoyo de Satya, espero volver a OpenAI y aprovechar nuestra sólida asociación juntos. Daniela, el caso Altman trae a la memoria otros casos similares. Claro que sí, Andrés, pero antes de eso, ya quisiera uno ser tan querido como esta persona en su empresa. Son 770 empleados y 700 firmaron una carta diciendo que si no lo retornaban a la compañía, ellos renunciaban. La importancia de ser un buen jefe. Un buen líder, sí, puede ser. Pues mire, lo ha llamado el efecto boomerang de directores ejecutivos de renombre que han regresado a las compañías. Y hay un caso particular, Andrés, y es que casi todos son fundadores. Vamos a analizar primero Steve Jobs, quien era el fundador de Apple. Dejó la empresa en 1985 por diferencias con el entonces director ejecutivo John Scully. Y regresó en 1997. También Michael Dell, el fundador de la empresa homónima que hizo lo propio, también se fue y volvió. Jack Dorsey, quien fundó Twitter, tuvo idas y venidas de la compañía. Y el más reciente caso es el de Bob Iger, que dejó Disney en 2020 en plena pandemia. Dos años después lo llama a la junta directiva y le dice vuelva, por favor, para que se encargue de los malos resultados de la unidad de streaming y parece que le ha ido bien hasta el momento. Pues bueno, Daniela, es un caso excepcional dentro de todo. Vamos ahora a hablar de Reino Unido, que presentó su plan fiscal para los próximos meses ante el Parlamento. Bueno, entre otros, este plan contempla, Andrés, una rebaja de impuestos antes de las elecciones generales previstas para 2024. Concretamente, punto por punto, van a bajar la contribución que hacen los trabajadores a la seguridad social, tanto para empleados formales como para autónomos. Las pensiones subirán 8,5 por ciento y el salario mínimo también lo hará en una proporción similar desde abril del 2024. Asimismo, se va a elevar el llamado subsidio social y las ayudas para vivienda. Esto explicó el ministro de Economía, Jeremy Hunt. Después de una pandemia mundial y una crisis energética, hemos tomado decisiones difíciles para volver a encaminar nuestra economía. Hemos apoyado a familias que han lidiado con facturas crecientes. Hemos recortado el endeudamiento y reducido la inflación a la mitad. En lugar de una recesión, la economía ha crecido. Los ingresos reales han aumentado. Nuestro plan para la economía británica está funcionando, pero el trabajo no está terminado. Daniela, en países vecinos de Israel, algunos clientes están llamando a boicotear las marcas occidentales. Claro que sí, Andrés. Yo sé que hay muchas personas en este planeta que no podrían vivir sin McDonald's o sin Starbucks. Usted podría ser una de ellas. Pero algunas de estas compañías se les acusa de apoyar a Israel en su ofensiva contra Hamas en Gaza, a pesar de que han salido a desmentir. Lo voy a dar un ejemplo. En McDonald's, ellos repartieron al principio de la guerra raciones para los militares israelíes, pero después salieron a decir que McDonald's en Israel es una franquicia, no está representando necesariamente a la compañía estadounidense. Pues en países como Egipto y Jordania, muchos restaurantes de estos gigantes, además de McDonald's y Starbucks, ahora lucen vacíos y la campaña se ha extendido a otros países árabes como Kuwait o Marruecos. Sin embargo, entre los ciudadanos hay posiciones encontradas, como lo vamos a ver a continuación. Claro que voy a boicotear, porque nos negamos a que esas empresas tomen nuestro dinero para apoyar a la entidad sionista que está matando a nuestros hermanos palestinos en Gaza. Esto es lo único que podemos hacer, porque el resto se escapa de nuestras manos. Dicen que no comprarán productos de Estados Unidos o Israel. Les digo que estos no tienen nada que ver con estos países ni con nosotros. Queremos trabajar y vender, pagar el alquiler y los salarios de los trabajadores, pero es en vano. Daniel, es impresionante que hasta estos boicots no solo llegan a estas grandes compañías, sino que se extienden hasta pequeños negocios, hasta pequeños locales en barrios, etc. Y eso es triste. Claro, lo estaba diciendo el señor. Entonces, si yo voy a boicotear a la empresa, pues no compro Coca-Cola, pero eso está afectando finalmente a las personas que tienen los pequeños negocios. Entonces, también ellos hacen un llamado a buscar el equilibrio entre los que están boicoteando y las otras personas que sí quieren ayudar a esos pequeños emprendedores. Exactamente. Bueno, vamos a conocer nuestra célebre cifra del día. 69 mil millones de dólares por este valor. Finalmente se selló la compra de la empresa de computación en la nube VMware por parte del fabricante estadounidense de chips Broadcom tras obtener el aval de las autoridades regulatorias de China. Así se pone por fin el punto final a una saga de meses en una de las compras tecnológicas más costosas de la historia. También como suele suceder en estas compras, recordemos que también con Microsoft y Activision Blizzard que cerraron un acuerdo por la misma cantidad, 69 mil millones de dólares, se acaba de cerrar, pero tuvieron que pasar por un largo camino regulatorio. Entonces, en este caso que estamos hablando, está motivado por razones políticas, porque muchos temían que esta adquisición no recibiera la aprobación del gigante asiático debido a las tensiones con Estados Unidos, especialmente después de que se introdujeran controles estrictos sobre las exportaciones de chips de alta gama a China en octubre. De todas maneras, lo que dice el mercado es que la reunión entre Joe Biden y Xi Jinping unos días atrás sirvió para desenredar todo este negocio de 69 mil millones de dólares. Daniela, muchas gracias por la información económica. Aquí nos vemos en una hora con más noticias de economía. Así será, y ustedes televidentes, también gracias por acompañarnos a continuación.